bienvenidos han estado disfrutando gloria a dios grandes cosas tiene el mensaje profético de la biblia ahora vamos a continuar nuestro estudio de apocalipsis 13 1 al 10 hablamos un poco ya sobre daniel 7 las cuatro etapas de la cuarta bestia ahora queremos hacer la comparación entre eso y apocalipsis 13 1 al 10 pero antes de hacerlo queremos orar vamos a inclinar nuestros rostros para orar padre celestial gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar gracias señor porque nos das tu palabra en un mundo que anda tan confundido no saben qué es lo que está pasando ni qué va a ocurrir gracias por darnos una perspectiva clara en tu santa palabra pedimos señor que al abrir tu santo libro podamos aprender a las cosas que tú tienes para nosotros danos mentes abiertas y danos corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad y gracias te damos por escuchar nuestra oración porque te lo pedimos en el nombre de jesús amén estamos a la página 36 de nuestro material queremos ahora ir a apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2 y esto va a ser relativamente fácil porque ya hemos analizado un poco este asunto dice allí en apocalipsis 13 1 y 2 me parece sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y ahora fíjense el versículo 2 y la bestia que vi era semejante a un pardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón con los diez cuernos le dio su poder y su trono y grande autoridad ahora yo pregunto es este capítulo una ampliación de daniel el capítulo 7 claro que sí hay un león como no hay un oso si hay un leopardo claro que sí hay un dragón y es tiene el dragón diez cuernos claro que sí y luego el dragón de diez cuernos le da su autoridad a quien le da su autoridad a la bestia quiero que noten que la cuarta bestia tiene las mismas cuatro etapas en apocalipsis 13 primero el dragón procura matar a jesús segundo el dragón se divide en diez reinos tercero se levanta roma papal por mil doscientos sesenta años y entonces después de una herida mortal roma papal se levanta para gobernar de nuevo es decir la bestia y el cuerno pequeño representan el mismo poder el símbolo es diferente pero el poder es el mismo por la secuencia en ambos tenemos león oso leopardo dragón diez cuernos cuerno pequeño en daniel 7 luego en apocalipsis 13 tenemos león oso leopardo dragón diez cuernos y bestia es decir el cuerno pequeño y la bestia se encuentran en el mismo lugar en la secuencia de reinos además de eso la bestia desempeña las mismas acciones que desempeñó el cuerno pequeño nota en apocalipsis 13 y el versículo 5 y vamos a leer también el versículo 7 dice también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias el cuerno pequeño habló grandes cosas y blasfemias claro que sí y se le dio autoridad para actuar cuánto tiempo a usted dice pero eso no es el mismo periodo de tiempo claro que sí es porque el mes bíblico tiene 30 días entonces usted lo que hace es multiplicar 42 meses por 30 días cada mes son 1260 es el mismo periodo que se expresa en forma distinta así que el periodo es el mismo que el cuerno pequeño y luego dice se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos eso lo hizo el cuerno pequeño fíjense de las mismas acciones también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación entonces apocalipsis 13 1 al 10 y daniel el capítulo 7 siguen la misma secuencia de reinos pero ahora quiero que ampliamos 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 un punto muy importante y es la tercera y la cuarta etapa de esta cuarta bestia de apocalipsis el capítulo 13 la biblia nos dice que este poder gobernó por 42 meses o 1260 años recibió una herida mortal y luego su herida mortal y luego su herida mortal fue sanada ahora vamos a hacernos algunas preguntas que van a guiarnos en nuestro estudio el resto del tiempo en este periodo las preguntas cruciales son estas con qué arma mataba la bestia a los santos del altísimo le dice que mataba a los santos ahora qué arma usaba la bestia para matar a los santos durante los 1260 años otra pregunta cómo obtuvo la bestia la espada con que mató a los santos la segunda pregunta contesta la primera pero quería separarlas porque son dos preguntas que tenemos que mantener en mente así que con qué arma fue herida a la bestia al final de su periodo de dominio la siguiente pregunta es que representa la espada con que la bestia hería y que hirió a la bestia que representa la espada la siguiente pregunta es en qué sentido recibió la bestia una herida mortal con la espada al final de su periodo de dominio que significa que la espada le dio la herida mortal qué es la herida mortal en otras palabras la siguiente pregunta es será que se sanó la bestia de su herida mortal en el año 1801 o en 1929 eso lo vamos a estudiar algunos dicen que se sanó en 1801 otros dicen que la herida se sanó ya en 1929 queremos examinar lo que dice la historia y la biblia para ver si eso es verdad y finalmente queremos contestar dos preguntas qué impide en el presente que la herida mortal si la herida mortal no está curada hoy qué impide que se cure y finalmente cuándo cómo y por quién será sanada la herida mortal esas son las preguntas que vamos a procurar contestar en el resto de nuestro tiempo ahora lo primero que quiero que notemos es que en la biblia la espada tiene un doble significado la espada en primer lugar representa la palabra de dios ya lo hemos analizado pero vamos a leer de nuevo efesios 6 y el versículo 17 dice aquí el apóstol pablo y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios es decir la espada representa que cosa la palabra de dios ahora a quien le dio cristo esta espada le dio esta espada a la iglesia y cómo usa la iglesia esta espada predicando el evangelio por el poder del espíritu santo ahora yo pregunto si una persona rechaza el mensaje que uno predica de la palabra uno tiene derecho de llevarlo al tribunal para que entonces le hagan un proceso y lo echen a la cárcel no 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 se puede desfraternizar a la persona si la persona rechaza el mensaje bíblico se le puede borrar de la iglesia sí claro que sí se le puede aplicar doctrina disciplina eclesiástica se puede excomulgar la persona claro que se puede pero se le pueden imponer penas civiles no se le pueden poner imponer penas civiles ahora yo pregunto será esta la espada que la bestia usaba para matar o que o que será que esta espada mató a la bestia no puede ser y usted dice porque no puede ser le explico si la espada que usaba la bestia para matar es la biblia entonces yo pregunto el papá usaba la biblia para matar a la gente no claro que no y es más si la espada que la bestia usaba para matar y que la espada mató a la bestia yo pregunto la biblia fue la que mató a la bestia no así que la espada que la bestia usaba para matar y la espada que mató a la bestia no puede ser la biblia no puede ser la palabra de dios tiene que ser otra espada distinta y usted dice en cuál será entonces esa espada quiero explicarles hermanos y hermanas que en la biblia los símbolos no siempre significan lo mismo los símbolos significan diferentes cosas dependiendo del contexto en el cual aparecen los símbolos les doy un ejemplo un león que representa un león en la biblia un león puede representar a satanás sí o no anda cual león rugiente que más puede representar un león a jesús el león de la tribu de judá puede representar un león también al reino de babilonia sí y puede representar también a judá el hijo de jacob claro que sí el símbolo de león no siempre significa lo mismo hay que tomar en cuenta el contexto si le preguntara qué representa la levadura en la biblia que diría siempre la gente dice el pecado pero no siempre representa el pecado porque en la parábola que dio jesús de la levadura la levadura representa el espíritu santo que se implanta en la iglesia para que la iglesia crezca es decir que los símbolos son flexibles nada más porque dice que la espada del espíritu es la palabra de dios dice entonces que en la que la bestia usaba la espada para matar y que la espada mató a la bestia entonces la gente dice ah la espada es la palabra de dios no porque la espada significa otra cosa también en este contexto no cuadra la biblia sino que cuadra el otro significado de la espada ahora qué significa la espada vamos a romanos 13 y el versículo 1 al 4 romanos 13 y el versículo 1 al 4 ya lo leímos pero vamos a leerlo de nuevo dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad que es el gobierno a lo establecido por dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella ahora viene el versículo clave porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva que la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo yo pregunto el poder civil tiene una espada y esa espada es la biblia verdad no ve la palabra espada puede significar diferentes cosas en diferentes contextos el apóstol pablo dice que es la biblia la espada que se le dio a la iglesia pero aquí dice que el poder civil también tiene su espada y ustedes dicen que es esa espada hermanos y hermanas esa espada sencillamente significa que cuando una persona viola el código civil el poder del estado o el poder civil tiene derecho de imponer penalidades civiles yo pregunto el gobierno tiene derecho de multar a una persona si si usted viola las leyes del tránsito a usted le van a poner una multa yo pregunto el estado puede también confiscar los bienes si se han adquirido equivocadamente en contra de las leyes civiles claro que si yo pregunto el poder civil puede encarcelar a una persona y en algunos países puede ejecutar inclusive la pena de muerte claro que si es decir cuando una persona viola una ley civil el estado o el poder civil puede usar la espada que significa que puede castigar las violaciones del código civil pero significa que el estado puede violar puede perdón puede imponer penalidades a los que violan leyes religiosas no señor solamente los que violan leyes civiles es decir que el estado tiene su espada y la iglesia tiene su espada la espada de la iglesia es la biblia y la espada del poder civil es imponer penalidades por violaciones del código civil deben mantenerse completamente que completamente separados uno del otro ahora vamos a apocalipsis 13 y el versículo 10 y el versículo 14 para ver que arma le dio la herida mortal a la bestia dice allí en apocalipsis 13 y el versículo 10 si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos le hace pensar este texto de algún otro texto bíblico recuerdan en el huerto de Semaní cuando el opuesto Pedro usó la espada literal y Jesús le dijo guarda esa espada porque el que mata con la espada la misma espada lo va a matar a él interesante ahora alguno podría decir pero pastor ahí no dice que la bestia mataba con la espada ahí dice si alguno mata con la espada el versículo 14 si dice que fue la bestia note lo que dice el versículo 14 hablando de la bestia que se levanta de la tierra dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió ah quien fue el que recibió la herida de la espada la bestia y quien era la que usaba la espada antes de que la espada le diera la herida la bestia la misma espada que la bestia usaba para matar es la espada que se levantó para suministrarle la herida mortal ahora vamos a repasar lo que dijo Jesús en cuanto al uso de la espada Jesús se negó a permitir que sus seguidores usaran la espada para defender su reino la espada del poder civil en el huerto de la hecemaní el apóstol Pedro quien supuestamente fue el primer papa sacó una espada literal para defender el reino de Cristo por la violencia y dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que le dijo Jesús a Pedro le dijo bien hecho Pedro defiende mi reino y le dijo a los otros apóstoles cobardes saquen la espada a ustedes también defienda mi reino eso no fue lo que dijo Jesús noten lo que dijo el Señor Jesucristo según Mateo 26 52 entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán poco más tarde Jesús estaba en la corte de Pilato como ya hemos estudiado y en Juan 18 36 el Señor Jesucristo declaró mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían Jesús está diciendo mire mis seguidores no van a pelear con la espada si mi reino fuera de este mundo sí pero mi reino no es de aquí así que dice mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí ahora yo pregunto ¿qué es la herida mortal? la espada escuchen hermanos y hermanas representa el poder que tiene el estado para castigar violaciones del código civil que es entonces la herida mortal que recibió la bestia con la espada significa que el poder punitivo de la espada civil que usaba la bestia durante los 1260 años para castigar a los santos se volcó en contra de la bestia la herida mortal no significa primordialmente que la bestia iba a perder su territorio tampoco significa la herida mortal que la bestia o sea que el papado o la iglesia católica iba a dejar de existir como iglesia porque después de la herida mortal la iglesia católica siguió funcionando como iglesia así que confiscarle el territorio y además de eso decir que tiene la herida mortal no significa que el papado dejó de funcionar como una iglesia lo que significa es que la espada que usaba el papado para perseguir y para matar la espada del poder civil se le quitó la mano de la mano y el poder civil ahora usó la espada y se volcó en contra del papado están entendiendo este punto es decir la espada que estaba en la mano del papado de la bestia que usaba al poder civil para perseguir ahora la espada le fue quitada de la mano por el poder civil y el poder civil con la misma espada le dio la herida mortal a la bestia ahora la pregunta clave es cómo obtuvo la iglesia romana la espada aquí la historia es muy interesante entre los años 300 y el año 476 de la era cristiana las tribus bárbaras comenzaron a invadir el imperio romano desde la región norteña del imperio como resultado lo que había sido el imperio romano unido empezó a fragmentarse y a dividirse cada tribu bárbara que venía del norte se tomaba un trozo de lo que había sido el imperio romano como resultado de eso el imperio romano quedó sin un gobernante el último emperador que fue depuesto como mencioné antes fue un individuo que se llama Rómulo Augustelo y fue depuesto en el año 476 como no había ahora emperador se tornó caótica la situación en lo que había sido antes el imperio romano no había ley no había orden es decir todo se desmoronó en lo que había sido el imperio y por lo tanto las tribus bárbaras viendo que el imperio estaba vuelto un desastre le pidieron a un individuo que pusiera ley y orden y a ese individuo que le pidieron tal cosa fue el obispo de Roma que nosotros conocemos como el papa ahora quiero que ustedes noten dos citas de un cardenal de la iglesia católica un cardenal de hace mucho tiempo su nombre es Enrique Eduardo Manning antes de ser católico era un clérigo de la iglesia de Inglaterra de la iglesia anglicana y tiene algo muy interesante que decir fíjense lo que dice en su libro el poder temporal del vicario de Jesucristo dice que cuando las tribus bárbaras desbarataron al imperio los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden la paz la ley y la seguridad y ahora fíjense la terminología que usa es decir se desmoronó el imperio los los pontífices dice aquí se hallaron solos y eran los únicos que podían preservar el orden la paz y la ley y la seguridad en el imperio y luego dice y desde la hora de esta liberación providencial cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro como una vez habían caído de las suyas ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo ahora permítanme explicar qué es lo que está diciendo Mane lo que él está diciendo es que mientras había un emperador el obispo de Roma tenía puestas las cadenas o las esposas porque el obispo de Roma no podía gobernar mientras había un emperador pero cuando fue quitado de medio el emperador como consecuencia de las invasiones de las tribus bárbaras se le cayeron las cadenas al sucesor de Pedro para que él pudiera tomar las riendas del poder civil ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? el apóstol Pablo se refirió a esto cuando habló en 2 de Salonicenses 2 donde dice que había un poder que estaba deteniendo al hombre de pecado para que no se pudiera manifestar pero luego dice que en algún momento iba a ser quitado del medio el que detiene y entonces se iba a manifestar el hombre de pecado que es un símbolo del papado ¿quiénes fueron los que quitaron en realidad al gobernante del imperio romano? fueron las tribus bárbaras que invadieron el imperio es más el emperador el último emperador fue Rómulo Augustelo en el 476 después de eso todos los emperadores se fueron al oriente allá a Constantinopla y en el occidente no había un emperador así que lo que está diciendo Manning aquí es que mientras que el poder civil de Roma gobernaba el obispo de Roma tenía cadenas en las manos no podía gobernar cuando fue quitado el emperador romano se le cayeron las cadenas y ahora el obispo de Roma podía gobernar no sólo en asuntos eclesiásticos sino en asuntos civiles noten otra cita que él tiene esto se encuentra en la página 11 a la página 13 de su libro dice el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles están captando lo que está diciendo claro él dice que es Dios nosotros sabemos que no era Dios en realidad así que dice el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles colocándolo sobre así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal están entendiendo este asunto mientras que había un gobernante civil las cadenas estaban en las manos del obispo de Roma cuando es quitado el gobernante civil ahora el papa puede gobernar no solamente en asuntos religiosos sino que puede gobernar también en asuntos civiles ahora permítame ampliar un poquito un punto muy importante ustedes notaron que ahí dice en Apocalipsis 13 10 que el que lleva en cautividad va en cautividad es decir el papado llevaba a la gente cautiva y dice que el papado iba a ir cautivo ahora generalmente a los adventistas han dicho bueno el papa Pío VI fue llevado cautivo a donde murió en exilio pero hay algo más profundo aquí que meramente un papa siendo llevado cautivo a Francia donde murió en exilio ahora la mejor forma de entender como el papado quedó en cautiverio después de llevar a la gente en cautiverio es entendiendo otra profecía que encontramos en Apocalipsis el capítulo 20 y voy a repasar brevemente Apocalipsis 20 ustedes recuerdan que allí se menciona que a la segunda venida de Cristo va a descender un ángel del cielo y va a tener una cadena en la mano y va a atar a quien va a atar al diablo con cadenas lo encadenó dice la Biblia ahora que significa el encadenamiento del diablo durante los mil años significa que todos los reyes de la tierra que él usaba para cumplir sus propósitos ya no los tiene porque están todos muertos ahora después de los mil años que sucede después de los mil años dice que será soltado de su de su prisión de su cautividad que significa que es soltado de su prisión significa que todos los reyes ahora resucitan y otra vez puede usar a los reyes para cumplir sus propósitos entonces que es ir en cautividad y que es ser libertado de cautividad sencillamente significa que mientras que el emperador está gobernando en asuntos civiles el obispo de Roma está encadenado pero cuando el poder civil es quitado del medio se le caen las cadenas y ahora el obispo de Roma puede gobernar en asuntos civiles y controlar a los reyes que significa entonces la herida mortal que significa que es llevado en cautividad significa que los reyes que usaba ahora que ahora no lo apoyan que es el sanamiento de la herida mortal significa que es soltado de su cautiverio porque ahora puede usar de nuevo que a los poderes civiles está quedando claro este punto ahora quiero leerles el testimonio de varios escritores católicos sobre este asunto de el dominio del poder papal durante los 1260 años estos se encuentran en la página 42 dice hace mucho tiempo cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente fíjense el motivo la negligencia de los emperadores del occidente Roma se dio a la misericordia de las tribus bárbaras los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos fíjense por el desorden le dijeron a este personaje gobierna sobre nosotros y así de esa forma sencilla comenzó la soberanía temporal de los papas y humildemente acercándose al trono de César el vicario de Cristo se apropió del trono del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos que tremenda cita esa ahora aquí hay otra cita bajo el dominio del imperio romano ahora quiero que noten que este escritor no es adventista es un historiador es católico pero quiero que ustedes noten que él menciona tres etapas de Roma aquí dice bajo el dominio del imperio romano esa es la etapa número uno ¿verdad? bajo el dominio del imperio romano los papas no tenían poderes temporales ¿por qué no iban a tener poderes temporales durante el periodo del imperio romano? porque ya estaba gobernando el imperio romano ya había un poder civil sigue diciendo pero cuando el imperio romano se desintegró ¿cuál etapa es esa? la segunda los diez reinos ¿verdad? dice pero cuando el imperio romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros esa es Roma dividida ahora viene la tercera etapa la iglesia católica romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos sino que llegó a dominar en asuntos seculares también esa es la etapa número tres ahora aquí hay otra cita dice durante toda la edad media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal que es el papado que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el emperador romano es decir que el poder del papado era aún mayor que el poder que había tenido el emperador romano porque gobernaban asuntos religiosos y también en asuntos civiles aquí hay otra cita esta me gusta dice en la edad media la iglesia no era un estado sino más bien el estado o mejor dicho la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia están captando el cuadro ahora en 1302 el papa bonifacio octavo escribió una bula una bula una carta personal del papa esa bula se llama unam sanctam y allí el papa propuso la teología de las dos espadas y quiero leerles lo que dijo ese papa muy interesante dice los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia la iglesia católica tiene en su poder dos espadas dice enseña la biblia eso de que la iglesia tiene dos espadas no 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 él dice que los evangelios dicen pero los evangelios no dicen eso dice los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia tiene en su poder dos espadas es decir la espada espiritual y la espada temporal ambas pues le pertenecen a la iglesia es decir la espada espiritual y la material la espiritual ahora fíjense la espiritual debe ser usada para la iglesia pero la material por la iglesia la primera es decir la espada espiritual está en la mano del sacerdote y la segunda está en las manos de los reyes y soldados pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote es decir la iglesia romana dice nosotros tenemos dos espadas la espada espiritual y la espada temporal y aunque dicen que si hay soldados y hay reyes dice pero los soldados y los reyes tienen que hacer lo que les dice el sacerdote lo que dice la iglesia eso tiene que hacer el estado ahora la pregunta clave es que sucedió en 1798 durante los 1260 años la iglesia romana era una iglesia que usaba el poder civil para matar y perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y sus prácticas lo leímos en estas citas de los historiadores el estado era el departamento de policía de la iglesia como lo expresó uno ahora que sucedió en 1798 1798 fue la culminación de la revolución francesa que comenzó en 1789 el 12 de febrero de 1798 el general vertier general de napoleón bonaparte entró a la capilla cistina yo he estado ahí es algo espectacular esas obras de arte que hay allí y entró allí a la capilla cistina a donde pío sexto estaba celebrando el aniversario de su coronación como papa le quitó los anillos le quitó el cetro le quitó la corona la triple corona la tiara y le dijo que su poder había terminado fue llevado cautivo a francia donde murió en exilio en el año 1799 ahora porque fue significativo este evento permítame leerles otra vez citas de los historiadores que explican que pasó en 1798 dice George Trevor un historiador en cuanto 1798 el papado estaba extinto no quedaba ni un vestigio de su existencia ahora yo pregunto la iglesia católica había dejado de existir como iglesia no seguían haciendo misa las iglesias seguían abiertas en Francia estuvieron cerradas por un tiempo pero ya cuando el papa fue arrestado las iglesias se habían abierto de nuevo es decir que en realidad cuando este historiador dice que el papado estaba extinto no quedaba ni un vestigio de existencia no está hablando de la iglesia católica como iglesia sino que está hablando del papado necesitamos entender qué significa la palabra papado la palabra papado no se refiere a la iglesia católica como iglesia la palabra papado se refiere a una iglesia que está unida con el poder civil la mal la amalgama política religiosa es lo que se llama papado ahora qué pasó en 1798 se le retiró al papa qué cosa el poder civil el poder civil que antes el papado usaba porque por ejemplo usaba a Francia para perseguir al pueblo de Dios Francia era una de las naciones que más usaba el papado para perseguir Francia le quitó la espada y le dice ya no vas a tener esa espada y el poder civil tomó la espada y le dio la herida mortal es decir el estado se volcó en contra de la iglesia el papado ya no existía la iglesia católica como iglesia sí pero el papado como un sistema civil y religioso ya no existía sigue diciendo este historiador y entre todos los países católicos romanos de Europa ninguno levantó un solo dedo para defenderlo si esto hubiera sido en la edad media todos los países de Europa se hubieran levantado para defender al papa pero en 1798 ni una sola nación en Europa levantó un solo dedo para defenderlo pues estaban hastiados los poderes civiles de que el papado los usara para cumplir sus propósitos se le volcaron en contra le quitaron la espada y con la espada le dieron la herida mortal sigue diciendo este historiador la ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice su obispo estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor es decir el papado quedó liquidado pero vamos a encontrar que no quedó completamente liquidado otro historiador dice Joseph Rickaby dice con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón el veto de Napoleón significa que Napoleón había dicho que no se iba a poder elegir otro papa dice con razón la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el papa el papado estaba muerto que creía la gente que el papado estaba que que el papado estaba muerto en otro libro escrito por TH Gill dice lo siguiente las multitudes pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal todos habían dicho el papado ya quedó liquidado quedó extinto ya este sistema político-religioso no existe la iglesia sí pero el sistema político-religioso no una última cita dice lo siguiente el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar que aniquilado ven la terminología que se usa dice extinto otro dice estaba muerto otro dice estaba a punto de morir aquí dice que parecía estar aniquilado y luego sigue diciendo la revolución francesa también le suministró una herida que según parecía no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX ahora la ironía de este asunto es muy impactante porque saben ustedes cuál fue la primera nación que le dio que le brindó la espada al papado la espada del poder civil Francia y el nombre del rey que el primero le dio poder civil al papado es clodoveo en el año 508 y la ironía es que la misma nación que le dio la espada por primera vez es la nación que él se levantó y le quitó la espada y le suministró una herida mortal la revolución francesa fue un evento catastrófico para el papado como resultado de la revolución una nación tras otra en Europa proclamaron su independencia al papado y establecieron gobiernos democráticos donde no permitían que la iglesia se entrometiera en los asuntos del estado ¿está claro lo que es la herida mortal? yo pregunto la herida mortal fue que dejó de existir como iglesia que le confiscaron su territorio no, no, no hermanos y hermanas la herida mortal sencillamente significa que la espada del poder civil que el papado usaba para perseguir en 1798 el poder civil dice dame esa espada ya no te la voy a dar y el poder civil usó la misma espada para darle la herida mortal al papado ahora necesitamos preguntarnos ¿qué significará entonces el sanamiento de la herida mortal? la pregunta si sabemos que es la herida mortal vamos a saber que significa que se va a sanar leamos Apocalipsis 13 y el versículo 3 vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue que sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia ahora yo pregunto ¿será que el sanamiento de la herida mortal es primordialmente que le van a devolver el territorio? no o será que que el papado va a existir de nuevo como iglesia? no porque el papado nunca dejó de existir como iglesia la iglesia católica no dejó de existir como iglesia entonces la pregunta clave es ¿qué significa el sanamiento de la herida mortal? pues uno no tiene que tener la sabiduría de Albert Einstein para entenderlo porque si la herida mortal significa que el poder civil le quitó la espada al poder papado le dijo ya no me vas a usar más y usó la espada para darle la herida mortal al papado ¿qué debe ser el sanamiento de la herida mortal? debe ser que el poder civil le va a devolver ¿qué? le va a devolver la espada del poder civil a la iglesia ¿está claro? la herida mortal es retirar el poder civil de la iglesia el sanamiento de la herida mortal es devolverle a esa misma iglesia la espada del poder civil para castigar a los que no estén de acuerdo con sus doctrinas y con sus prácticas ahora vamos a contestar algunas preguntas ¿será que la herida se sanó en el año 1801? entonces yo no que he oído esa fecha bueno un hecho poco conocido es que en 1801 Napoleón permitió que se eligiera un nuevo papa ¿y por qué permitió? si él había dicho había vetado dicho no más papas ¿por qué fue que Napoleón ahora permitió que se eligiera un nuevo papa? le explico leyendo de un escritor un historiador Arthur Robert Pennington quien explica por qué Napoleón lo hizo dice ya que la vasta mayoría de los habitantes de Francia no conocían otra forma de religión que la romana Napoleón pensó que debía ser la religión establecida del país así fue que inició negociaciones con el papa y éstas dieron como resultado el concordato de julio de 1801 en el cual la religión católico romana se estableció de nuevo en Francia también permitió que Pío conservara su principado italiano entonces dice ¿y por qué entonces no creemos que la herida se sanó en 1801? hay varias razones en primer lugar la profecía que vamos a estudiar esta tarde indica que la nación que iba a sanar la herida no iba a ser Francia sino los Estados Unidos claramente Apocalipsis 13 dice que la nación que va a sanar la herida es Estados Unidos no Francia así que ese no puede ser el sanamiento de la herida porque Francia fue el país que le devolvió el principado al papado en segundo lugar en 1801 ni un país de Europa quería nada que ver con el papado ¿cómo se le puede haber sanado la herida sin que sin que hubiera una sola nación que quisiera tener relaciones con el papado además de eso después de 1801 no se hizo una imagen de la bestia ni tampoco se impuso la marca de la bestia bajo pena de muerte nada de eso se cumplió lo cual significa que en 1801 no se sanó la herida además de eso el poder del papado a pesar de que se le devolvió su principado el poder del papado era severamente restringido el Estado controlaba ahora la iglesia el Estado elegía a los obispos el Estado le pagaba a los sacerdotes y el Estado exigía que todos los líderes le dieran un le exigían un juramento de lealtad al gobierno francés es decir que en realidad el papado no tenía independencia cuando fue restablecido en el año 1801 ahora lo que poco se conoce también entre muchos es que el papado recibió otra herida mortal en el año 1870 y ustedes dicen en 1870 otra herida mortal exactamente el día 20 de septiembre de 1870 el emperador Víctor Emanuel II quien era emperador del territorio que hoy es Italia le confiscó al papado todos los estados papales yo no sé si ustedes sabían que antes de esa fecha Italia no era una nación Italia tenía un montón de entidades que se conocen como los estados papales que eran como pequeños países todos bajo el liderazgo del papado entonces Víctor Emanuel II lo que hizo fue confiscarle todos esos estados papales al papado y unificó a Italia y estableció la nación de Italia que nosotros conocemos hoy eso enojó terriblemente al Vaticano y los papas Pío IX Pío X y Pío XI se encerraron en el Vaticano por los próximos 59 años en protesta porque le confiscaron todos los estados papales de Italia y se unificó el país de Italia el Papa Pío IX gobernó por 46 años es el Papa que ha gobernado más tiempo en la historia de la Iglesia Católica durante ese tiempo el Papa Pío IX enojó tremendamente a los países de Europa y los Estados Unidos por tres razones en primer lugar él fue el que presionó para que se estableciera el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854 también enojó especialmente los Estados Unidos en 1864 porque él escribió lo que se conoce como el sílabo de errores a donde abiertamente criticaba los gobiernos democráticos y llamaba la libertad de conciencia un error pestilente dijo que es la libertad de conciencia escribió varias cosas ahí en ese documento que airaron a las naciones de Europa y a los Estados Unidos y luego lo que llenó la copa fue que él fue el Papa cuando se estableció el dogma de la infalibilidad papal que también enojó a los países europeos y enojó a los Estados Unidos porque decían ¿quién se cree que puede declarar que el Papa es infalible y que el Papa no puede errar? así que desde 1870 hasta 1929 el papado se encerró dentro del Vaticano y rehusó salir en protesta por la herida que recibió en 1870 ahora esto nos trae al año 1929 no sé si vamos dentro del tiempo que tenemos a cubrir esto pero vamos a hacer el intento en la iglesia adventista se ha creído generalmente que la herida mortal se sanó en 1929 el 11 de febrero de 1929 ahora la pregunta clave es ¿de dónde salió esta idea de que la herida mortal fue sanada en 1929? salió como resultado de un titular que salió en un periódico la crónica de San Francisco que todavía existe ese periódico hoy en día en San Francisco California apareció un artículo el 11 de febrero de 1929 a donde el titular decía el Vaticano nuevamente en paz con Italia después de una larga pelea y luego en letra más pequeña debajo del titular decía sana la herida de muchos años y entonces como apareció ese subtítulo sana herida de muchos años entonces muchos adventistas dijeron sana la herida eso es Apocalipsis en el capítulo 13 y el versículo 3 ahora quiero leerles la parte más significativa del artículo para que ustedes vean de dónde salió esta idea dice en la crónica de San Francisco del 11 de febrero de 1929 el problema romano es asunto del pasado el problema romano tenemos que entender es lo que pasó en 1870 ok no es la herida de 1798 es lo que pasó en 1870 cuando le fueron confiscados los estados papales dice el problema romano es asunto del pasado y el Vaticano está en paz con Italia esto se logró formalmente hoy cuando dos notables plenipotenciadores el cardenal Gaspari representando al Papa Pio XI y el Premier Mussolini en representación del Rey Víctor Emanuel III intercambiaron firmas en el histórico Palacio de San Juan de Trán y luego dice esto al colocar sus firmas sobre el memorable documento se vio gran cordialidad de ambas partes y aquí viene la parte clave sanando así la herida ahora muchos evangelistas adventistas ponen la cita hasta allí sanando así la herida y luego puntos suspensivos y no terminan la cita este sanamiento no fue de la herida de 1798 fue el sanamiento de la herida de 1870 porque sigue diciendo la cita sanando así la herida que ha estado sin sanarse desde 1870 no se puede usar esta cita para hablar del sanamiento de la herida de 1798 porque está hablando del sanamiento de la herida de 1870 en un artículo de la New York Times apareció esto sobre el asunto del sanamiento de la herida dice el papa es nuevamente un gobernante independiente y soberano como lo fue durante la edad media aunque su esfera temporal que se estableció hoy es con toda probabilidad el estado independiente más microscópico en toda la historia del mundo ahora surge la pregunta ¿será que la herida mortal se sanó en 1929? hay varios factores que indican que la herida no se sanó en 1929 factor número uno este artículo de la crónica de San Francisco no tiene que ver con la herida de 1798 tiene que ver con la herida de 1870 en segundo lugar la profecía dice claramente que los Estados Unidos es el país que va a sanar la herida no Italia eso lo vamos a estudiar en los dos temas de esta tarde no era Italia el país que iba a sanar la herida sino Apocalipsis 13 11 al 18 dice que los Estados Unidos es el poder que le va a devolver la espada al papado y finalmente después de 1929 el mundo no se maravilló en pos de la bestia no se hizo una imagen de la bestia ni se impuso bajo pena de muerte la marca de la bestia es decir han pasado desde 1929 ya vamos para 100 años desde ese tiempo y no se ha cumplido nada de lo que sucede cuando se sana la herida según Apocalipsis del capítulo 13 es decir la herida mortal no se sanó en el año 1929 puede ser que comenzó el proceso de sanarse la herida pero la herida no se sanó en esa fecha ahora necesitamos formularnos la pregunta ¿vamos bien hasta ahora? ¿están entendiendo todo este asunto? ahora fíjense ¿por qué no se ha sanado la herida mortal todavía? bueno les voy a leer una cita y cuando regresemos a la tarde vamos a tener que cubrir dos o tres puntos por la tarde cuando regresemos antes de entrar a hablar sobre la bestia que se levantó de la tierra pero voy a leerles esta cita y entonces volveremos a ella en la primera sesión de la tarde Malaquías Martín ¿han oído hablar de Malaquías Martín? el que escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre sacerdote jesuita amigo personal de Juan Pablo II que tenía acceso directo al Papa Juan Pablo II admirador del Papa dijo esto en 1986 por 1500 años y más Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo en gran medida y admitiendo algunas excepciones ese era el punto de vista romano es decir el punto de vista romano era mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo ese era el punto de vista romano pero luego noten lo que dice ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo por cuánto tiempo según Malaquías Martín ha estado inactivo el papado 200 años si ustedes van de 1986 hacia atrás 200 años llegan a la fecha de la revolución francesa lo que está diciendo Malaquías Martín es que la revolución francesa le dio la herida mortal y el papado ha estado inactivo por los últimos 200 años como resultado de los gobiernos seculares del mundo que no permiten que ellos ejerzan dominio ella ejerza dominio sobre ellos esta tarde terminaremos este estudio bueno alguna pregunta antes de irnos hemos avanzado rápidamente pero quise que tuvieran el material porque es mucho más fácil asimilar cuando ustedes están siguiendo el material alguna pregunta ¿sí?